Para disfrutar de la montaña, me he visto en Sportwell. Muchas gracias, Yolanda, por tu recomendación. Un buen sitio para equiparse en nuestras salidas al monte. Hoy nos encontramos bajo la lonja gótica de Beceite, que albergará el Día dels Bullets. ¿Qué tal, cómo están? Seguimos en este mes de octubre, que debería ser el más lluvioso en localidades como esta, en las localidades más orientales del Bajo Aragón histórico, pero sin embargo sigue sin llover, sigue este tiempo seco, este tiempo en el que no ha caído la lluvia que el campo y los ríos necesitarían, pero vamos a ver qué vamos a tener este fin de semana. Sí que es cierto que nos cruza una perturbación, una borrasca, que en la mañana del sábado va a provocar lluvias, en este caso, de carácter débil. Serán, eso sí, más probables en las comarcas occidentales del Bajo Aragón histórico. Esto es, en las cuencas mineras, en la Andorra Sierra de Arcos, incluso en el Maestrazgo. Aquí en la Matarraña también pueden llegar, pero de forma más débil. Sin embargo, el domingo lucirá el sol. El domingo no esperamos precipitaciones, esperamos un día muy agradable, ideal, precisamente, para disfrutar de estas jornadas micológicas aquí en Beceite. Y, por lo demás, temperaturas que se mantendrán sin cambios. Puede ser que mañana sábado estén por debajo de los 20 o de los 17 grados, dependiendo de la altitud del municipio. Pero sí que es cierto que el domingo irían subiendo paulatinamente. Así que ya lo ven, un fin de semana otoñal, en el que esperamos un poco de todo, pero con predominancia de estos cielos despejados, sobre todo de cara al domingo. Y nos despedimos, precisamente, con un refrán que hace alusión a las lluvias torrenciales que se producen durante el mes de octubre, algunos años, como el año 2000, aquí en el Matarraña, que dice que el diluvio y la inundación hacen por octubre su aparición. Que pasen un feliz fin de semana. Para disfrutar de la montaña, me he visto en Sportwell.